¿Qué gusto, felicidades por este puente que lleva el nombre de, entiendo, el primer gobernador elegido democráticamente aquí en el Estado, de don Antonio Madrazo? No solamente es para que pasen los vehículos, es para que la producción del Estado y en este caso la producción nacional se mueva y pueda en un momento dado seguirse viendo a México como un gran centro manufacturero a nivel internacional. ¿Qué importantes son estas obras de infraestructura? No solamente para la seguridad del ciudadano, para el buen tránsito local, sino también para que nuestra economía se mueve y lo más importante, se generen empleos para los ciudadanos. Estas obras generan empleos, el producto de las obras genera empleos cuando empieza a ser útil para que puedan establecerse nuevos negocios.